El municipio de Santa Fe de Antioquia, aquí en Antioquia. A lo largo de esta tarde estuvimos con el ministro del interior, el doctor Daniel Palacios, con los miembros de nuestra alta cúpula militar y policial, y con los alcaldes de aquí del occidente de Antioquia, especialmente con el alcalde Felipe de Santa Fe de Antioquia, con el señor secretario de seguridad del departamento de Antioquia, realizando un consejo de seguridad para evaluar la situación de seguridad que se ha presentado en el occidente, especialmente con las extorsiones y con los atracos que han sucedido en las diferentes vías de este occidente antioqueño. Lo primero, nuevamente, desea señalar que aquí hay un compromiso por parte del presidente Iván Duque, de nuestras fuerzas militares y de policía, de avanzar en todas aquellas acciones de nuestra fuerza pública para garantizar, desmantelar estos enemigos del occidente antioqueño, que son el Clan del Golfo, su cabecilla Otoniel, y esas estructuras que buscan, de alguna forma, cometer actividades criminales, amedrentar y que en las últimas semanas, también, en el caso de Frontino, atentaron con una forma descarada y cegaron la vida de un mayor, de un patrullero y de un intendente gravemente herido. A ellos, a sus familias, toda la solidaridad, nuestras condolencias, y por ellos, como ha venido actuando nuestra policía, se están capturando y judicializando a los responsables de este atroz hecho que enluta nuestra policía, que enluta el occidente antioqueño, y agradecemos el respaldo dado por los alcaldes a nuestra policía y a nuestro ejército nacional. Quiero también informarles que hoy estuvimos allí, en el punto de la Virgencita, en la vía de Santa Fe, que va hacia Caicedo, en ese punto donde han sucedido más de seis atracos, o a motos, o a automóviles, o a buses, donde una estructura criminal busca amedrentar a todos aquellos, los agricultores, los cafeteros, los campesinos, que pasan por esta zona, que los encañonan, que cobardemente apuntan directamente a los niños que acompañan o la moto o en los buses. Eso no lo vamos a permitir, por eso estuvimos allí, y se tomaron varias decisiones para garantizar la seguridad en esa vía como corresponde. En primer lugar, un esfuerzo muy importante para poner dos puntos fijos sobre esos dos cerros alrededor de la Virgencita de nuestro ejército nacional. Se mantienen ocho unidades de policía, acompañadas por un pelotón con puntos de control. Se ha acordado un trabajo con una de las compañías de telecomunicaciones para colocar una antena en ese punto que está siendo utilizado, como un punto ciego para que estos criminales busquen cometer este tipo de atracos y amedrenten o busquen extorsionar y afectar la tranquilidad de los ciudadanos, de los antioqueños aquí en el occidente. Ese ejercicio implica también elevar la recompensa de hasta 40 millones de pesos por aquellos que den información a nuestra Policía Nacional, a nuestro ejército, para capturar a los responsables que están cometiendo estos atracos en estas vías de occidente y especialmente sobre esa vía de Santa Fe, de Antioquia, a Caicedo. Aquí va a estar permanente ese dispositivo especial para garantizar control y seguridad en esa vía. En segundo término, también a lo largo de la tarde, quiero reconocer el trabajo de nuestro ejército nacional, de colaboración con la policía, de la captura de alias El Huevo. Carlos Daniel Deiga Velázquez, capturado hoy en la tarde, que es el responsable de dos homicidios en Betulia y también esa línea de investigación de homicidios señala que hace parte de la estructura del Clan del Golfo. Fue capturado por estos dos homicidios en conjunto con Andrés Felipe Velázquez, alias Carabina, que se captura también por homicidio agravado por detenencia de armas y municiones que están relacionados con delitos cometidos en Ciudad Bolívar y Salgar. ¿Por qué es importante este hecho? No sólo porque libera delincuentes a esta zona de Santa Fe de Antioquia, sino también porque la línea de investigación señala que participaban de los atracos que se realizaron en esa vía de Caicedo y que será materia de desarrollo en este proceso de captura posterior. Un hecho más de autoridad, un hecho más de seguridad por parte de nuestra fuerza pública aquí en el occidente. Quiero señalar también que se han tomado algunas medidas especiales de control territorial y de seguridad nacional en el occidente. Primera decisión, llegan al occidente para ser ubicados y comenzar a operar directamente dos pelotones. Significa eso en este proceso 72 hombres de nuestra fuerza pública, el ejército sólo para el occidente, con el fin de patrullar, hacer control territorial y reforzar esas medidas de control en vía, lo mismo que la lucha para neutralizar al Clan del Golfo aquí en el occidente. En segundo término, se ratifica el compromiso del gobierno del presidente Duque de construir el patallón Pedro Justo de Río para que se haga en frontino como está establecido. Es un aporte de la gobernación de Antioquia y del Ministerio de Defensa que ha quedado incorporado en presupuestos para que sirva como elemento estratégico de control al avance de cualquier organización criminal que quiera tener cualquier tipo de actividad delictiva en esta zona del país y controlar esas amenazas por aquellos que quieran utilizarlo como corredor de narcotráfico. Mientras que se hace la construcción, se ha tomado la decisión que el coronel, comandante y responsable de este batallón, se trasladará con su jefe de Estado, con su Estado Mayor, 20 de los hombres de Estado Mayor a despachar y a desarrollar despliegue operacional directamente desde Frontino y acompañar el retorno de esta semana del mismo alcalde de Frontino con todas las garantías de seguridad por parte de nuestra Policía y nuestro Ejército Nacional. En tercer término, es claro que el desarrollo de esta operación conjunta de nuestro Ejército Nacional en esta zona implica también un trabajo con toda la ciudadanía y especialmente con aquellos ciudadanos que tengan información. La única forma de lograr que en esta zona se desmantelen esas organizaciones es con colaboración de la ciudadanía y con información a nuestra Policía Nacional y a nuestro Ejército Nacional para garantizar que aquellos que extorsionan o que aquellos que buscan continuar con atracos no lo puedan hacer porque puede actuar nuestra fuerza pública con contundencia. Adicionalmente, desde el punto de vista de seguridad ciudadana se ha establecido que nuestra Policía a nivel del Departamento entrarán a operar 60 unidades oficiales y patrulleros de investigación judicial en el Departamento. 11 de ellos iniciarán sus labores aquí en el occidente con el fin de reforzar la investigación criminal para desmantelar esas organizaciones criminales que hacen presencia aquí en la zona que tienen que ver con el Clan del Golfo que tienen que ver con las organizaciones de microtráfico sobre todo en el área rural. Adicionalmente, se ha establecido un acuerdo especial entre el Ministerio del Interior y la gobernación con el Ministerio de Defensa para con un proyecto mejorar la movilidad con aportes en camionetas, con aportes en motocicletas, con aportes en camiones para fortalecer la capacidad de movilidad de nuestro Ejército y de nuestra Policía en el occidente. Y agradecemos el compromiso de la gobernación de Antioquia que tiene la decisión de apoyar a nuestra fuerza pública para garantizar esa movilidad aquí en el departamento. Queremos también reiterar que uno de los puntos fundamentales para garantizar la seguridad es la comunicación. Se ha identificado que hay varios puntos ciegos en las vías, como el que vimos en la Virgencita, que utilizan estos criminales para cometer sus delitos. Nos hemos comprometido como Ministerio de Defensa y con el apoyo de una compañía privada de telecomunicaciones para fortalecer la presencia de antenas de comunicación que garanticen específicamente esa comunicación para tener presencia, contacto, coordinación entre nuestra fuerza pública. Adicionalmente, se desarrollarán en las vías y especialmente, como he señalado, entre la de Santa Fe y Caicedo, un patrullaje permanente, apoyo directo en los buses y presencia de nuestra fuerza pública con hombres de inteligencia a lo largo de la vía. Finalmente, quiero señalar que hay un compromiso muy concreto con esa campaña policial y militar Artemisa, una campaña que busca proteger la biodiversidad, el agua y el medio ambiente. Lo que sucede con la minería ilegal que busca atentar contra esa actividad legal de minería en Muriticá tiene que cesar y por eso la actuación de nuestra policía se reforzará. 40 unidades de policía de la DICAR desarrollaron operativos de ofensiva para lograr neutralizar y desmantelar esa minería ilegal que afecta el desarrollo de actividades de inversión en la zona, que es la que genera empleo, la que genera inversión y de forma permanente en las próximas semanas se desarrollará ese operativo para controlar, neutralizar, capturar y judicializar la minería ilegal. Tenemos entonces así un compromiso inquebrantable de seguir sin tregua en la defensa del occidente, sin tregua en la defensa del turismo y de la reactivación que tiene esta zona y especialmente garantizar que aquí Santa Fe de Antioquia, que el occidente en todos sus matices incluyendo hasta Frontino que se vio tan afectado por la presencia de estos grupos armados ilegales y especialmente de esa estructura del Clan del Golfo continúe hasta restaurar la seguridad y la tranquilidad como lo ha venido haciendo nuestra fuerza pública. Quiero darle la palabra al señor secretario de Seguridad de Antioquia y luego al alcalde de Santa Fe. Gracias, señor ministro. El compromiso de la gobernación de Antioquia es indeclinable, señor, para garantizar la seguridad en la región del occidente de Antioquia. Consideramos que hoy es uno de los retos en seguridad más grandes que tenemos hoy y en eso entregaremos todos nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra línea de anticipación y respuesta frente a la acción violenta. Como usted lo decía, señor ministro, fortaleciendo la movilidad, fortaleciendo la infraestructura para la seguridad en la región, fortaleciendo la tecnología, sobre todo aquí en las vías troncales y toda la logística necesaria para nuestra fuerza pública para atender todas aquellas situaciones en materia de seguridad en el occidente. Igualmente, todo el despliego de capacidades en investigación e inteligencia contará con el apoyo de la gobernación de Antioquia. Al igual que toda la capacidad para controlar aquellas economías ilegales e ilícitas que son reguladas por criminales en el occidente. Entonces, señor ministro, desde la gobernación tengo todo el compromiso para que saquemos esta iniciativa que tiene el gobierno nacional adelante. Gracias. Muchas gracias. Señor alcalde. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial primero a la razón de ser, señor ministro, de nuestros municipios, a nuestra querida comunidad que nos acompaña acá en nuestro parque principal que es nuestro espacio de gobierno donde está entronizado Juan del Corral firmante del Acta de Independencia en 1813 de Antioquia, esta ciudad emblemática que cumple este año 480 años. Saludar también al honorable presidente del consejo que lo veo por acá Julián Palacio, a usted señor ministro, a toda la cúpula militar y también a nuestro buen presidente Iván Duque que tiene un compromiso con este territorio con la visita hoy del presidente encargado Daniel Palacios quien viene acompañándonos también en proyectos estratégicos como es la construcción del comando de policía tipo A, la nueva alcaldía y el sacudete una inversión del gobierno nacional superior a los 30 mil millones de pesos y que en Santa Fe de Antioquia se siente este gobierno a pesar de las afectaciones de la pandemia que no ha sido fácil. Señor ministro, agradecerle a usted porque honra esa premisa de nuestro presidente Duque de estar más en el territorio que en el escritorio, de habernos acompañado hasta el lugar de la Virgencita, es una vía productiva transitada por campesinos todos los días. Esa vía comunica a Santa Fe de Antioquia más o menos siete veredas campesinas productoras de café, al municipio de Caicedo que nos acompaña acá su secretario de gobierno, un municipio hermano cafetero, al municipio de Urrado del suroeste que también es cafetero, a Betulia, a Concordia, es decir, una vía muy importante y usted con un mensaje claro de gobierno, de valentía, ha estado allí en este lugar con nosotros, ha hecho unos anuncios importantes para cuidar de nuestro campesinado y sobre todo de esta cosecha de café que se avecina a los precios de carga porque, ministro, cierro con esto, este municipio tan bello, emblemático, el quinto destino más visitado de Colombia, es una joya de todos los antioqueños en la ciudad madre, pero lo sostienen los campesinos. De 45 veredas, 35 siembran café y eso lo venimos funcionando con el turismo y de esa manera pues protegemos también con la seguridad a nuestros campesinos y su cosecha, con nuestro glorioso ejército de Colombia, con la Policía Nacional, con todas las fuerzas vivas y con nuestro equipo de gobierno que siempre se nos queda atrás, todos los secretarios, secretarias, que sin ellos yo no pudiera estar acá. Pero un saludo muy especial pues a toda nuestra comunidad de Santa Fe de Antioquia que es la razón de ser y aquí estaremos, como dice un gran patriota, hasta el último día de gobierno trabajando por este municipio y por la seguridad ciudadana de su gente. Gracias, ministro. Muchas gracias. Antes de dar espacio para las preguntas, quiero hacerle una invitación a todos los colombianos, a los antioqueños. Estamos en un gran propósito de recuperar la reactivación después del COVID como lo ha desarrollado la estrategia del presidente Duque. Estamos en un propósito muy importante de cuidar y preservar la vida pero también ante los incrementos de algunos niveles de violencia en algunas ciudades. Mañana es el día del amor y la amistad y queremos también que ese día celebremos con responsabilidad, con consumo responsable de alcohol. Lo que no puede ser es que vuelva a ser el día del amor y la amistad un día donde tengamos una tasa de homicidios muy alta, que se celebre con responsabilidad, que se celebre sin riñas, que se celebre más protegiendo la vida y esa es una labor y ese debe ser un compromiso de todos los colombianos.